¡Ja, ja, ja, ja! Para mirarte hasta el fin, que lindos ojitos tienes Para mirarte hasta el fin, lo malo que eres casado Pero no ha de ser capaz, lo malo que eres casado Pero no ha de ser capaz, ¿Cómo? Y los hijos que tienes, para que sepas Es de mi vecino, ¡Ja, ja! Ay, flaquita de mi vida, ¿Cómo vas a decir esto? Ay, flaquita de mi vida, ¿Cómo vas a decir esto? Si tú me quieres a mí, yo te voy a dar un hijo Si tú me quieres a mí, yo te voy a dar un hijo Para que lo sepas, te voy a dar unos lindos hijos A ver si avanzas, yo lindamente Te voy a dar lo que tú quieras, mi amor Pero primero, cantemos y bailemos ¡Juntos! Mira que soy solterita, dispuesta para querer Mira que soy solterita, dispuesta para querer ¿Acaso eres mandarina para chuparte hasta el fin? ¿Acaso eres mandarina para chuparte hasta el fin? Tío, no quieres mandarina ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué no me dices nada? ¡Ja, ja! Si me quieres como soy, vamos juntos hasta el fin Si me quieres como soy, vamos juntos hasta el fin Chulla vida que tenemos en la vida hay que gozar Chulla vida que tenemos en la vida hay que gozar Que viva el amor Que viva la tontería Y adivinen ¿Quiénes son? Desde Ecuador, Sudamérica Para el mundo entero ¡Cacuariris yungar! Mi maikarupi kau sana Mankakuariris yungar Mi maikarupi purina Nyuka kariris yaja Mi maikarupi kau sana Nangyuka kariris yaja Mi maikarupi purina Legal o ilegal Maistapis yupe kariris yajami Manapita manjanichu Calcuarbicu Nyukapis Manda manjanichu Dichayami maimampis Curacil Eso sí Para que lo bailen y lo gocen Manda manjanichu Altyazı M.K. Manda manjanichu ¿Quiénes son? Manda manjanichu